... Servicios informativos de Navarra Televisión. Luis Bárcenas demanda al Partido Popular por despido improcedente. Ha afirmado que hasta el 31 de enero de 2013 fue asesor del partido que le pagaba 21.300 euros al mes. Hoy ha acudido, como ven, a la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte y cumplir con las medidas cautelares que le impiden salir del país sin autorización judicial. Muy buenas noches. Además, hoy el juez del caso Nos ha solicitado Hacienda información para saber si Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina se acogieron a la amnistía fiscal. Y mientras en el Congreso el Partido Popular ha pactado, entre otros, con UPN que la ley de transparencia incluya a la Casa Real. Muy pendientes hoy del Congreso donde hoy se han votado las 105 resoluciones del debate sobre el Estado de la Nación. La referente al derecho de autodeterminación, presentada, entre otros, por CIU, no ha prosperado pero ha dejado un cisma en el PSOE ya que el PSC ha roto la disciplina de voto. Alfonso Guerra ha pedido que se rompa el grupo parlamentario. Karma Chacón ha optado por no votar. En Navarra la crónica política pasa por el Congreso de Unión del Pueblo Navarro. Mañana arranca el plazo para presentar candidaturas a los cargos directivos. Un plazo que se prolongará hasta las 7 de la tarde del próximo viernes. En ese tiempo saldremos de dudas sobre si Barcina y Catalán acuden juntos o presentan carrera a la presidencia. Hoy ambos han coincidido, como ven, en la toma de posesión del presidente del Consejo de Navarra, donde apenas los hemos visto cruzar palabra. Eso sí, si ayer Barcina decía que no quería imposiciones, hoy Catalán ha asegurado que lo que no quiere son vetos. El gobierno de Navarra va a activar este año un plan contra la mutilación genital femenina, porque se calcula que desde el año 2008 más de 200 mujeres inmigrantes que viven en Navarra la han sufrido cuando viajaban de vacaciones a sus países de origen, sobre todo en Senegal o Guinea. Un hombre de 81 años ha salvado la vida tras caer de una de las murallas del Baluarte del Redín en Pamplona. Ha sido rescatado por los bomberos desde un saliente de la muralla donde había quedado suspendido. Y el temporal sigue instalado en Navarra con temperaturas muy bajas, tanto que el hielo deja imágenes como esta. Son cascadas que se han convertido en estatuas heladas en roncal. Y en deportes, Sosasuna venció anoche al Levante por 0 a 2, Masuza falta de dos minutos para el final y Quique Solan, el descuento, fueron los autores de la victoria segunda para los rojillos a domicilio esta temporada que permite a los de Mendilíbar mantener cinco puntos de distancia con respecto al descenso. Son tres puntos que sumamos, que estamos a la misma distancia del descenso que la semana pasada, pero por lo menos nos hemos alejado de dos equipos y hemos metido más equipos en la pelea. Pero hoy el protagonista del día en el deporte navarro ha sido este hombre, el seleccionador nacional que ha llegado hoy a Navarra para recibir esta tarde la beca de honor del deporte en la Universidad de Navarra por su trabajo amable y por los valores como el juego limpio. Esta mañana se reunía con miembros de la federación y ha recogido el guante que el Parlamento pedía que la selección jugase en Pamplona. Somos deportistas, lo que queremos es poder jugar en todos los sitios y yo creo que también esa es la intención de nuestro presidente. Ojalá que podamos repartir juego y que podamos jugar en todos los sitios de España, con toda normalidad. Mañana se abre el plazo de presentación de candidaturas a los órganos de dirección de Unión del Pueblo Navarro de cara al próximo Congreso. El plazo va a prolongarse hasta el próximo viernes, así que serán días decisivos en los que saldremos de dudas sobre si Barcina y Catalán acuden o no juntos. Además, marcarán el devenir del noveno Congreso que bajo el lema centrados en Navarra va a celebrarse, como saben, en Pamplona el 17 de marzo. La formalización de las candidaturas debe realizarse en la sede del partido a través de un impreso correspondiente. Desde mañana y hasta el viernes a las 7 de la tarde cualquier afiliado que cumpla los requisitos que establecen los estatutos puede presentar candidatura a los órganos de dirección del partido. Una intención que ya han expresado públicamente sus máximos oponentes, la presidenta, sus máximos representantes, exponentes, mejor dicho, la presidenta Yolanda Barcina y el vicepresidente Alberto Catalán, que esta mañana volvían a encontrarse en un acto público. Hoy han vuelto a tener que verse las caras tras el Consejo Político del pasado viernes. Las imágenes muestran la tensión entre ambos, que no cruzan miradas ni saludos. Parece que el acuerdo está más lejano que nunca, ninguno cede en sus posturas, así que la falta de entendimiento desemboca en una tensa calma. Al parecer, Amelia Salanueva, la firme apuesta de Catalán a ocupar la secretaría general del partido, no entraría en los planes de Barcina, que se negaría a que la senadora regionalista ocupara este cargo. Y esto desemboca en un nuevo desencuentro. Barcina aseguraba ayer que no permitiría imposiciones de nadie y Catalán habla de vetos. Trabajar codo con codo en la revitalización de nuestro partido con un equipo de confianza y no basado en la imposición. En Unión del Pueblo Navarro no caben vetos y lo importante es que sumemos todos. Y eso yo creo que es lo que hay que resaltar. Y en este cruce de declaraciones hoy no ha entrado la presidenta Barcina. No tengo nada nuevo que decirles al respecto. Cuando tenga alguna declaración nueva se lo haré saber. Hasta tres veces ha respondido a los periodistas que no tiene nada nuevo que decir. Sí Catalán que deja claro dónde está cada uno y que no nombra expresamente a Sala Nueva. Lo que es evidente es los comportamientos que tenemos cada uno. Eso es lo que puedo decir. Y que no caben vetos. Y sobre todo en una formación política en la que todo el mundo tiene su granito de arena que aportar. Una falta de acuerdo que aleja posturas y que hace largo y tortuoso el camino hasta el Congreso del día 17. Ambos máximas autoridades de nuestra comunidad coincidían, como han visto, en el acto en el que ha tomado posesión de su cargo el nuevo presidente del Consejo de Navarra, Eugenio Simón Acosta. Se pone así al frente del máximo órgano consultivo de nuestra comunidad que ofrece opinión sobre las actuaciones del Gobierno o del Parlamento. Eugenio Simón es un viejo conocido de esta institución porque ha sido vocal desde que fue creada en el año 2000. Ha sido elegido presidente por mayoría absoluta de los nuevos miembros del Consejo que tomaron posesión de sus cargos hace una semana. Asumen ahora un mandato de seis años. Eugenio Simón será nuestro invitado en el tiempo de entrevista al final de este informativo. El Consejo de Navarra no tiene capacidad jurídica de decisión, pero su criterio profesional colabora activamente en el proceso de formación de la voluntad de los órganos decisorios. El valor intrínseco de las opiniones del Consejo de Navarra no deriva de la investidura de una potestas que haga prevalecer dichas opiniones frente a otras, sino de su imparcialidad. Y en la página política nacional hoy hemos estado muy pendientes durante toda la tarde del Pleno del Congreso donde se han debatido y votado las 105 resoluciones del debate sobre el Estado de la Nación. Entre ellas varias propuestas sobre el derecho a decidir en Cataluña contra la corrupción política o para superar la crisis. En el caso del derecho a consulta soberanista en Cataluña, que había sido planteada por Ciu, Carma Chacón ha optado finalmente por no participar en la votación de esta propuesta. Chacón había anticipado que no respaldaría la iniciativa y cuando ha llegado el momento de votarla se ha decantado por no apretar ninguno de los botones. No ha votado ni con sus compañeros del PSC, que han apoyado el texto, rompiendo así la disciplina de voto con el PSOE, ni tampoco con sus compañeros del Partido Socialista, que lo han rechazado. En ocasiones anteriores no participar en las votaciones ha sido sancionado por la dirección del partido, que tiene previsto multar, por cierto, a los diputados del PSOE que han roto la disciplina de voto. Esta mañana se refería a esta posibilidad el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Estamos en desacuerdo. Ellos creen que Cataluña tiene derecho a decidir y nosotros creemos que no. El PSOE está con la mayoría de Cataluña y el PSOE está con la mayoría de España. Si algún día en Cataluña se produce una suerte de consulta, que yo creo que no debería producirse, pero si se produjera por cualquier vericueto legal, el PSC votaría no, como el PSOE, no, porque los dos estamos de acuerdo en lo sustantivo. Si rompen eso, están rompiendo un acuerdo que puede llegar tan lejos como la dirección del PSOE quiera. Además, el Partido Popular ha cerrado un acuerdo anticorrupción en el marco del debate sobre el Estado de la Nación que abre la puerta a que la futura ley de transparencia afecte a la Casa del Rey como institución financiada con dinero público. Según ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, el acuerdo lleva la firma del propio Partido Popular, de FIU, de Unión Progreso y Democracia, Coalición Canaria y también de Unión del Pueblo Navarro. Va a recabar también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En el Pleno se ha impedido que los votos del Partido Popular reprobaran una reprobación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien el Partido Socialista considera responsable de la amnistía fiscal, la que ha servido, dice, los socialistas, para blanquear millones de imputados por el caso Gürtel y del propio Luis Bárcenas. Una amnistía fiscal que ahora el juez, que sigue el caso Nos, va a investigar si fue utilizada por los duques de Palma. A petición de manos limpias, el juez va a solicitar a la agencia tributaria que compruebe si se han acogido a ella, Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, Diego Torres y su mujer, y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga. José Castro también pide a la agencia tributaria que le informe de las cuentas de los depósitos y de los activos financieros de Urdangarín y de Torres. Por cierto, que el magistrado ha iniciado también los trámites de embargo de los bienes de Urdangarín y de su exocio. Y en el caso Bárcenas lo hemos visto en portada. Hoy hemos sabido que el ex tesorero del Partido Popular ha interpuesto una demanda contra el PP por despido improcedente. Bárcenas, a quien hoy hemos visto acudiendo a la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte, cumple así con una de las medidas cautelares que ayer le fijó el juez del caso Gürtel. Bárcenas ha aportado algunos datos que contradicen las versiones oficiales que se han ofrecido hasta ahora. Mientras Rajoy señaló que el ex tesorero había dejado de tener hace años responsabilidad y relación con el partido, el implicado apunta ahora a que trabajó como asesor desde marzo de 2010 hasta el pasado 31 de enero, cuando fue dado de baja, dice, sin su consentimiento. Durante ese tiempo percibió asegura 21.300 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las extraordinarias. El ex gerente asegura que la demanda de su formación le dio de baja sin su consentimiento. El PP dice no tener constancia y ha asegurado que si Bárcenas le demanda se verán en los tribunales. El portavoz en el Congreso se refería así a este asunto. No tengo ninguna valoración. Me parece todo un disparate. No tengo nada que valorar. ¿Un disparate? No, no, él, 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 él. Como bien les hemos dicho, dice el Partido Popular que si Bárcenas le ha demandado se verán en los tribunales. Por cierto que el PP tiene todavía aclaraciones pendientes. María Dolores de Cospedal, se lo contamos ayer, trató de explicar ayer mismo la situación contractual de Bárcenas. Según lo que dijo el Partido Popular, podría haber cometido una infracción grave. Presten atención, la van a necesitar para intentar entender estas palabras. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Ni con traducción simultánea, aún así cazamos lo de simulación. Entendemos que de contrato y ahí la secretaria general del PP se mete en otro jardín. La ley de inflaciones y sanciones en el orden social considera que es una falta muy grave el simular una relación laboral. Si hubo indemnización y Bárcenas ya no trabajaba desde 2010 para el PP, no puede ser lo de pagarle las cuotas de la Seguridad Social. Lo que podría aclararlo todo, enseñar el finiquito y en el PP no están por la labor. Ayer se dieron esas explicaciones. Ojalá no se lo hubiera contratado nunca al señor Bárcenas. Es pedir que nos lo expliquen o nombrar a Bárcenas y sucede esto. No tengo nada que comentar al respecto. Sobre ese tema ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sabemos que Bárcenas tuvo chofer, despacho y secretaría en el Partido Popular, pero el PP sigue sin aclarar si lo tuvo contratado hasta hace apenas un mes. Y estos días otro asunto que preocupa es la política italiana, porque la economía española está conteniendo la respiración tras el debacle en las elecciones de nuestros vecinos mediterráneos. La inestabilidad política está afectando directamente a la prima de riesgo española. El resultado de las elecciones en Italia ha devuelto a los mercados lo que peor llevan, la incertidumbre. Y que lleve asociada encima una situación de impasse, es decir, una situación en la que no se toman las medidas adecuadas para tratar de superar la situación en la que estamos. Por eso los inversores han castigado con fuerza la bolsa y la prima de riesgo italianas. El efecto arrollador de la tercera economía europea ha tambaleado también nuestros mercados. Los inversores meten en el mismo saco a todos los países periféricos, inmersos en una fuerte recesión y con un déficit muy elevado. Ponen en duda las políticas europeas para sufrir la crisis y por esto crean más problemas a España también. El gobierno confía sin embargo en que sea una tormenta pasajera. Lógicamente está habiendo una afectación, pero espero que sea una afectación únicamente a corto plazo. Todo dependerá de lo que tarda en solucionarse el caos político en el que se ve inmersa Italia. De una cifra económica hoy hemos conocido que el número de hipotecas de viviendas cayó en Navarra un 30,1% con respecto a diciembre del año pasado. Un descenso superior a la tasa interanual española con casi un 28%. También ha disminuido el valor total de las hipotecas constituidas en Navarra, aunque menos que en el conjunto de España con un 23,5%. Lo que sí ha aumentado es el importe medio de las hipotecas concedidas sobre viviendas en Navarra inscritas en el registro de la propiedad. El diputado de Unión, Progreso y Democracia, Toni Cantó, ha pedido perdón tras asegurar en un tuit que la mayoría de las denuncias sobre violencia de género son falsas. Unas insinuaciones que han indignado a las víctimas y que han provocado que los grupos de izquierda pidan su dimisión, reclaman que se le retire el acta de diputado. No es la primera vez que Toni Cantó levanta polémica, ahora a través de las redes sociales y con mensajes como este. La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Pero la Fiscalía General del Estado le quita la razón. En 2011 el número de denuncias falsas no llegó ni al 1%. Varias asociaciones de mujeres también lo critican. Si se cuela alguna es preferible a que nos quedemos como nos quedamos, con mujeres muertas en mitad de la calle. El diputado de UPyD asegura en su cuenta de Twitter que se ha basado en lo que dice una asociación muy crítica con las leyes de género. Tener juzgados en los que solamente se juzgue a hombres, pues realmente a mí me suena al derecho penal de autor. Minutos después hace esta pregunta al aire. ¿Sabías que un tercio de las muertes por violencia doméstica en España son hombres? Pasadas cinco horas y tras un intenso aluvión cibernético de críticas, el diputado se retracta. Y Toni Cantó pide disculpas. Ya estas declaraciones de Toni Cantó, del diputado de Unión Progreso y Democracia, se ha referido hoy el consejero del ramo aquí en Navarra. Escucha. No, no tengo. Es decir, cada uno es dueño de sus palabras y, mire, pues hay poco, puedo decirle. Lo que está claro es que en el gobierno de Navarra estamos trabajando para erradicar la violencia de género, sin duda, como hoy un ejemplo es esta comisión de seguimiento. Declaraciones que realizaba en esa comisión en la que se ofrecían datos sobre la violencia de género en Navarra. Íñigo Valle ha calificado como preocupante el incremento significativo de esta violencia entre los jóvenes. También, como han escuchado, hacía referencia a esas palabras de Toni Cantó y se refería además a un asunto que queda oculto y que hoy ha adquirido gran relevancia con datos concretos. La ablación preocupa también en Navarra porque la comisión de seguimiento del acuerdo interinstitucional contra la violencia de género quiere tomar medidas. En abril va a ponerse en marcha un protocolo en nuestra comunidad para erradicar y prevenir la mutilación genital femenina. Aseguran que entre 2008 y 2011, 203 mujeres inmigrantes que viven en Navarra han sido mutiladas genitalmente cuando viajaron a sus países de origen, como Senegal o como Guinea. Por eso, con este plan se pretende atender a las mujeres afectadas. Son mejoras para hacer un calendario para que todos los estamentos, todas las instituciones se formen y conozcan ese protocolo y qué tienen que hacer ante un caso en que identifiquen que una niña está en riesgo de la ablación o de la mutilación genital femenina. El Ayuntamiento de Pamplona ha ahorrado 380.000 euros en el consumo de energía eléctrica y climatización en el último año, lo que supone un ahorro del 14,5% con respecto a 2011. El consistorio ya ha anunciado que seguirá con este tipo de actuaciones a medio y a corto plazo. Gestos como este han hecho que el Ayuntamiento de Pamplona cuente con menos gastos. En el último año han conseguido ahorrar un 14,5% en los consumos de energía eléctrica y climatización de sus instalaciones. Lo han logrado después de poner en marcha el nuevo contrato de mantenimiento de edificios. Desde ya hace unos años venimos acometiendo un plan de eficiencia energética, de optimización en el consumo de la energía, que está suponiendo un ahorro considerable de energía manteniendo las prestaciones de calidad. Se han analizado más de 300 actuaciones de mejora y han apostado por aquellas que eran más generales y con las que se conseguía un ahorro más inmediato. Entre ellas destaca la renovación de instalaciones de iluminación o el telecontrol y cambio de calderas. Climatización, iluminación e aislamiento ha permitido este resultado que en principio hubiera sido imaginable al cabo de dos o tres años, según se anunció con motivo de la adjudicación del contrato, pero que en este caso ha sido posible realizar y obtener estos resultados ya desde el primer año. El consistorio continuará con estas medidas y con otras complementarias a medio y largo plazo. El consumo de energía en los edificios municipales supone el 40% del consumo total de la energía por parte del consistorio y el 60% restante corresponde al alumbrado público de la ciudad. Nos quedamos en Pamplona porque mañana la avenida de Zaragoza va a abrirse al tráfico. La apertura de esta zona, fundamental para el tráfico de la ciudad, llegará dos meses después de lo que estaba previsto y tras siete meses de obra. La construcción del nuevo puente se ha alargado más de lo que estaba diseñado en un principio, ocasionando molestias a los vecinos y sobre todo a los comerciantes de esa zona. A partir de mañana, poco a poco se irá volviendo a la normalidad en una de las principales arterias de entrada a la ciudad. Telefónica Navarra ha señalado hoy que la fibra óptica va a ser su gran apuesta para este 2013 en nuestra comunidad. El director de la compañía Navarra, Roberto Mercero, ha mostrado su intención de que los clientes reciban a lo largo de este año 100 megar reales en conexión, lo que supone duplicar la oferta que se hacía hasta ahora. En los últimos cinco años, Telefónica ha invertido en Navarra casi 150 millones de euros y ha contribuido a crear 600 puestos de trabajo, la mitad de ellos directos. El temporal sigue azotando Navarra, 52 quitanieves siguen trabajando hasta ahora para mantener limpias las carreteras, aunque se sigue aconsejando extremas las precauciones, sobre todo en puertos de montaña. Esta mañana, siete centros educativos del norte de Navarra y de la zona de Tierra Estella han tenido problemas con sus transportes escolares. De hecho, dos autobuses han quedado cruzados en diferentes vías. Un temporal que, además de los problemas en las carreteras, nos deja imágenes como estas. Las temperaturas bajo cero han hecho que muchas de las cascadas que salen de la montaña por el deshielo dejen una imagen espectacular en el Valle de Roncal. Hielos de más de dos metros colgando de la ladera del monte. Una imagen que solo puede verse cuando los termómetros llevan, como ahora, varios días bajo cero y por esa razón muchos turistas no han querido perderse la oportunidad de fotografiar la escena. Eso sí es peligroso por la caída de algunos trozos y por eso se han colocado semáforos provisionales para evitar accidentes en la zona. Según ha informado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, las obras de estabilización de la ladera del pantano de Yesa están avanzando a buen ritmo y se está desacelerando de forma importante el movimiento que obligó, si recuerdan, a evacuar dos zonas residenciales que se asientan sobre la ladera. Según de Pedro, se espera que los propietarios puedan volver a ocupar pronto estas casas, ya que han cesado las intensas lluvias del pasado mes de enero a las que han atribuido las causas del deslizamiento. De Pedro ha negado que se vaya a hacer ningún otro desalojo porque no han empeorado las circunstancias ni ha habido, dice, ninguna nueva incidencia que lo haga necesario. Y esta mañana las asistencias sanitarias han trasladado al hospital en estado grave a un anciano de 81 años que se ha precipitado de las murallas de Pamplona. El suceso tenía lugar en esta zona, en el baluarte del Redín, a donde han acudido dotaciones de bomberos, de policía municipal y de asistencias médicas. El hombre de avanzada edad no ha caído al suelo, sino a un saliente de la propia muralla de donde ha sido rescatado por los bomberos. Ha sobrevivido al golpe y ha sido, como ven, trasladado en ambulancia. En el capítulo de accidentes terrible la tragedia que ha ocurrido en Egipto, donde han fallecido 19 turistas de nacionalidades británica, francesa, japonesa, húngara y china tras estrellarse el globo aeroestático en el que viajaban. El piloto y un turista británico han sobrevivido al accidente que se producía a causa de una explosión de gas a unos 300 metros de altura. El piloto lograba sobrevivir porque saltó del globo cuando estaba a punto de estrellarse contra el suelo a unos 15 metros de altura. Y seguimos en la crónica internacional. El Papa va a mantener el título de su santidad tras su renuncia. Benedicto XVI va a ser conocido como Papa Emérito. Lo ha anunciado hoy el propio Vaticano. Joseph Ratzinger vestirá a partir de ahora una sotana blanca simple y su anillo será destruido de acuerdo con la tradición vaticana, según ha asegurado hoy un portavoz. Benedicto XVI se convertirá el próximo jueves en el primer Papa en renunciar en casi seis siglos frente a la tradición de que el líder de la Iglesia Católica gobierna de por vida. Dado lo inusual de la ocasión, los funcionarios del Vaticano han tenido que discutir sobre cómo tenía que ser llamado y cómo debe vestir Benedicto XVI cuando deje su puesto a partir del jueves. Y ahora vamos a contarles la historia de Neil Arvinson. Está reconocido como el primer cíbor del mundo, un ser humano que integra tecnología en su cuerpo para mejorar su calidad de vida. Hasta los 20 años percibía el mundo en blanco y negro. Y gracias a la, por culpa mejor dicho, de la acromotopsia con la que nació. Una cámara implantada en su cerebro le permite ahora traducir los colores a notas musicales. Así, en blanco y negro es como Neil percibía el mundo hasta los 20 años. A esa edad, gracias a esta cámara implantada en su cerebro, todo cambió y por primera vez el color entró en su vida. Es un sensor de color que va al cráneo y cada color lo escucho por vía ósea. A través de este tercer ojo electrónico pudo hacer frente a la acromatopsia con la que nació. Conectado directamente en su cerebro, este sistema traduce cualquier color a notas musicales. Puedo diferenciar un rojo de un azul de un lila porque suenan diferentes. Por ejemplo, su multicromática corbata sonaría así. Yo de hecho me he visto de forma que suene bien. La fusión entre cuerpo y electrónica le ha llevado a convertirse en el primer cíborg del mundo. Tras una larga lucha consiguió que legalmente, como se ve en su pasaporte, le reconocieran como lo que es, un hombre cibernético. No aceptaba ni el ojo electrónico como parte de mi cuerpo. Para él, en su caso, es solo el primer paso del futuro. Un futuro en que humanos y máquinas sean solo uno y que a él le ha permitido dar unas notas de color a su vida. En unos minutos arranca el clásico del fútbol español. Barcelona y Real Madrid luchan por un puesto en semifinales de la Copa del Rey, pero gran parte de la atención está puesta en este hombre, en el colegiado del encuentro, la actuación del navarro undiano Mayenco está en el punto de mira. Y después vamos a contemplar las colas que se generan en torno al Cristo de Medinaceli. Será después del tiempo de deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Anoche Sasuna cosechó su segunda victoria a domicilio de esta temporada ante el Levante 0-2 se impuso el conjunto rojillo que supo sufrir las acometidas del rival en la primera parte y dominar después en la segunda. A falta de dos minutos, Masut marcó un golazo por la escuadra y sola el día de su cumpleaños certificó la victoria en el descuento. Todo el primer tiempo no hemos hecho absolutamente nada, un par de tíos de fuera del área y nada más. Y el segundo tiempo ha cambiado completamente, ya ellos tenían más dificultades para crearnos peligro con nosotros. Poco a poco nosotros hemos ido a más, hemos rematado el balón al larguero y ya hemos visto que podíamos hacer cosas y luego han llegado los dos goles, el golazo de Masut, jugada de él y la listeza de Pachi en el segundo para robar el balón y el pase a Quique y el gol de Quique, que nos ha dado la tranquilidad definitiva. Un campo muy difícil, como digo, nos ha costado, pero bueno, nos vamos muy contentos, parece que nos costaba ganar fuera de casa, pero bueno, hoy la verdad que hemos roto esa estadística y como te digo, muy contentos, muy felices de esta victoria. El seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque ha estado hoy en Pamplona porque esa tarde ha recibido la beca de honor de la Universidad de Navarra por sus valores en el deporte y por el juego limpio. El seleccionador previamente mantenía esta mañana una reunión informal con miembros de la Federación Navarra de Fútbol y con árbitros y como saben, ha tenido además un encuentro con estudiantes de la institución académica de la Universidad de Navarra. En declaraciones a la prensa ha hecho referencia a un asunto que ayer cobró protagonismo en el propio Parlamento de Navarra la posibilidad de que la selección española dispute partido en tierras navarras. Todo lo que nos acerque a la normalidad será mucho mejor para todos, pero en fin, nosotros somos deportistas, lo que queremos es poder jugar en todos los sitios y yo creo que también esa es la intención de nuestro presidente. Ojalá que podamos repartir juego y que podamos jugar en todos los sitios de España, con toda normalidad, ojalá. Del Bosque, centro de atención a lo largo de todo el día en Pamplona, pero dentro de unos minutos el centro de atención va a ser el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Un partido que dirige el colegiado Navarro, Undiano Mayenco, cuya labor será inspeccionada con lupa tras las críticas recibidas de los últimos días. Todos han saltado ya hasta ahora al campo. Muy a su pesar, el colegiado Navarro, Alberto Undiano Mayenco, está en el punto de mira por dos declaraciones y ninguna suya. El pasado viernes, un paisano, Iker Muniein, le acusó de privarle de enfrentarse a Sosuna el próximo sábado. Pero bueno, todos sabemos de dónde es este árbitro y todos sabemos contra quién jugamos la semana que viene y lógicamente yo no podré jugar porque era la quinta tarjeta. Y en la previa del Barça-Madrid de esta noche, el entrenador interino del Barcelona, Jordi Roura, dejó entrever que el árbitro Navarro perjudica a su equipo. Lo que es una evidencia es que con este árbitro nuestros números son peores que con cualquier otro árbitro. Nuestros porcentajes bajan mucho y, sinceramente, el único precedente es el único partido de liga que hemos perdido. Hemos perdido con este árbitro. Nosotros tenemos en la memoria la permisividad de la última final de Copa contra el Real Madrid. Pero a partir de aquí, como siempre, nosotros deseamos al árbitro toda la suerte del mundo y lo mejor para un árbitro es que pase totalmente desapercibido y sus decisiones no marquen el partido. Estas palabras han formado un gran revuelo, como notó un día no Mayenco a su llegada al aeropuerto del Prat. El colegiado Navarro evitó ser el foco de atención del partido y rehusó a hacer cualquier tipo de declaración. Esta noche, sobre el césped del Camp Nou, estarán 22 estrellas del fútbol mundial, pero gran parte de la atención, para bien o para mal, estará puesta en la actuación del árbitro Navarro. Veremos a ver qué pasa en ese choque. Cambiamos ahora de disciplina deportiva. No está siendo una buena temporada para los conjuntos navarros en la élite del waterpolo. Tras una pasada campaña en la que ambos deslumbraron, esta les está tocando sufrir. El pasado fin de semana, los dos perdieron sus respectivos compromisos. La balanza en el club waterpolo navarra-artítico-barceloneta se desequilibró en el tercer periodo, en donde los navarros se encajaron un 0-5 que echó al traste el buen trabajo realizado hasta el momento. Y es que en la primera parte, el conjunto catalán, líder de la categoría, no pudo distanciarse demasiado en el marcador. 2-4 en el primer parcial y 2-3 en el segundo. Con el partido finiquitado, el último periodo acabó con empate a tres para reflejar el 7-15 final, en un duelo que sirvió para que Aldasoro y Mayral debutaran en el equipo de Manel Silvestre, que no pudo contar con su boya Sacats, una de las armas ofensivas junto a Biart, objetivo siempre de las defensas rivales. El próximo sábado, duelo importante, pues los navarros visitan al Mediterráneo, equipo situado un puesto y un punto por debajo. Precisamente el Mediterráneo, pero femenino, fue el rival del waterpolo 98-02 este pasado sábado. Un duelo que se saldó también con la derrota foral. El 7-17 del electrónico de la UMNA dio buena cuenta de lo vivido dentro de la piscina. Las catalanas fueron superiores a las chicas del conjunto que dirige Alfonso Merino, que habían logrado en las últimas jornadas enderezar su rumbo con dos victorias en los últimos tres partidos. La próxima semana no habrá competición, pues se disputa la Copa de la Reina. Según un estudio en el que han participado instituciones navarras, las personas con riesgo de sufrir enfermedades cardíacas pueden prevenirlo siguiendo la dieta mediterránea. Una conclusión que hoy les ofrecemos en nuestro apunte ecológico. Según este estudio, la dieta mediterránea, en la que se incluye el aceite de oliva virgen y los frutos secos, es la mejor aliada para prevenir, por ejemplo, el ictus. Se desprende de un trabajo realizado durante una década en el que han participado 7.000 voluntarios. Se han analizado tres dietas diferentes y quienes siguieron la dieta mediterránea durante cinco años sufrieron menos problemas cardiovasculares graves como enfartos o ictus que el resto de participantes. Y ahora vamos a invitarles a que se queden con nosotros porque esta noche en el programa de esta casa tanto que contar vamos a conocer a un hombre que ha pasado media vida entre viñedos y barricas. Ahí lo ven, se trata de Javier Ochoa. A los 20 años tuvo que hacerse cargo de una de las bodegas con mayor tradición familiar de Navarra. Ahora a su 68 y todavía en activo ha pasado el testigo de la tradición a sus hijas. Ella, su mujer y su nieto se han convertido en parte esencial de su vida, pero otra de sus pasiones es la fotografía que le ha hecho conseguir tres veces el premio Nikon Contest. Así que hoy conocemos su vida y repasamos algunas de sus anécdotas. Nos vamos ahora a mover en otro claustro porque el Parlamento de Navarra ha solicitado al Gobierno que de la máxima prioridad para que inicie con la mayor urgencia la restauración de los claustros de las catedrales de Pamplona y Tudela. La moción a propuesta del Partido Socialista pretende salvaguardar los conjuntos especialmente relevantes del patrimonio cultural. Entre los objetivos prioritarios está además el de ayudar al Gobierno foral en el diálogo con el Ministerio de Cultura y la diócesis de Navarra. También se pide al Ejecutivo que ponga en marcha planes de visitas guiadas durante el proceso de restauración para que la ciudadanía participe de un proceso artístico de especial interés, dicen. Y lo que vamos a hablarles ahora se ha convertido en todo un acontecimiento y lo hace cada año. El Cresto de Medinaceli en Madrid recibe ya la visita de miles de feligreses que quieren besar los pies del santo. Tras estos cartones que protegen del frío encontramos la fe. Mucha, mucha fe. En mi coche va Jesús de Medinaceli, en mi monedero va Jesús de Medinaceli y no va más. Algunos llevan diez días esperando, soportando la lluvia y temperaturas bajo cero. Mucha manta, mucha maca. Y mucha ropa de abrigo. Nos traen comida para que tengamos fuerza. Mira hoy por ejemplo tenemos fideuá. Yo me traigo mi bocadillo, mi termito de café y ya está. Otro año de peticiones en otro año de crisis. Creo que estamos cansados de pedirle tanto, ya no hace tanto, ya somos muchos. Entre lo más demandado... Trabajo para los hijos. ...y lo más habitual... ...para mis nietos, para mis hijos y para mi salud. Encontramos nuevos deseos, como el de Manoli. Este año voy a decir que a ver si ilumina a Rajoy para que saque de todo este lío que tenemos. La fe mueve montañas. Por delante esperan cinco días para que se escuchen sus plegarias. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir ya nuestro tiempo de entrevista. Lo hemos visto al comienzo de este informativo. Hoy nuestro invitado, Eugenio Simón Acosta, ha jurado su cargo como presidente del Consejo de Navarra. Y esta noche tiene la amabilidad de acompañarnos. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, la primera cuestión que se harán muchos navarros es que es esto del Consejo de Navarra, que es el máximo órgano consultivo que existe en nuestra comunidad y que tiene entre sus funciones la encomienda de dar opinión a las administraciones navarras, al gobierno, a los ayuntamientos o al parlamento. En estos tiempos en los que está tan cuestionada toda la decisión política en tiempos de crisis, yo no sé si la función cobra más sentido que nunca, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que tiene contenido la función del Consejo de Navarra. Es cierto, ha empezado diciendo que es un órgano poco conocido y quizá eso es bueno, quizá eso es bueno porque lleva 13 años trabajando y trabajando discretamente sin ningún tipo de alaraca, sin ningún tipo de salida a los medios de comunicación por razones que puedan ser cuestionables y se traduce naturalmente eso en desconocimiento, pero desempeña una función importante, que es función consultiva. Es un órgano, un órgano oficial naturalmente, forma parte del conjunto institucional de Navarra, pero no es un órgano político, es un órgano de carácter técnico y nuestra misión consiste fundamentalmente en dar nuestra opinión técnico-jurídica sobre asuntos relevantes que trata el gobierno y el parlamento. Nosotros decimos si se ajusta, si no se ajusta a la Constitución, a la lafna, a la legalidad en general y creo que hasta ahora la función ha sido apreciada por los destinatarios de nuestras opiniones que ven en los dictámenes del Consejo, creo que ven en ellos y les da seguridad a la hora de tomar sus decisiones. Se suelen seguir, porque decía usted, nos explicaba, y así lo marcan las funciones de la propia institución, que sus opiniones no son vinculantes, es decir, son un camino que se puede recorrer, que se tiene en cuenta, pero todas las veces coincide después la decisión última que toma el parlamento, el gobierno, los ayuntamientos o se desoye en algún caso al Consejo. Bueno, pues por la experiencia de estos 13 años, casi siempre se atiende la opinión del Consejo de Navarra, casi siempre. Son, ya digo, opiniones de carácter técnico. Muchas veces las cuestiones jurídicas son discutibles, pero el Consejo normalmente discute mucho, discute mucho sobre los temas que se le plantean y somos siete personas los que integramos el Consejo y generalmente llegamos a acuerdo entre todos acerca del juicio de legalidad que nos merecen los proyectos o los actos administrativos que someten a nuestra consideración. La realidad es que esos consejos normalmente se siguen, yo diría que siempre. Es difícil ajustarse a derecho en estos tiempos de crisis. Hemos visto como al Constitucional están llegando muchísimos recursos. El último que apela directamente a Navarra es el recurso, por ejemplo, contra el copago farmacéutico aprobado por el propio Parlamento de Navarra. Hoy hemos visto cómo se recurría la decisión de no asumir el IPC en las pensiones de los españoles. ¿Es difícil ajustarse al ordenamiento en estos tiempos de crisis cuando las decisiones se toman muchas veces por necesidad? Pues mire, yo creo que sí. Yo creo que es complejo. Es complejo porque tenemos un ordenamiento constitucional autonómico, un sistema de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que no está completamente diseñado y definido en la Constitución. La Constitución dejó abierto ese tema. En otros países la Constitución dice qué competencias son del Estado y cuáles no, cuáles son de los Estados federados o de las regiones. En España tenemos una Constitución que dejó el melón abierto y eso da lugar a muchas discusiones porque la Constitución se complementa con otras leyes que son los Estatutos de Autonomía, en nuestro caso la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero. Y hay ocasiones en las que existe discrepancia entre unas normas y otras, incluso entre unas normas y la Constitución. Es verdad que pasan por el filtro del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones en lugar de declarar inconstitucionales ciertos preceptos se ha limitado a interpretarlos, con lo cual el conocer cuál es el verdadero contenido de la norma no está solamente en el texto de la norma, sino que hay que profundizar en la jurisprudencia al Tribunal Constitucional y, repito, en ocasiones es francamente difícil llegar a conocer cuál es el fondo de la cuestión o cuál es la opinión que debe emitirse, pero vamos, con un estudio sereno, detallado y profundo como hace el Consejo de Navarra se suele llegar a conclusiones unanimes entre los consejeros. Usted es miembro del Consejo de Navarra desde que se creó en el año 2000, desde hoy es su presidente. Yo no sé si ahora la diferencia de opiniones entre el Gobierno de Navarra y el propio Parlamento, en los que muchas veces las dos instituciones no coinciden en cómo interpretar el propio mejoramiento del fuero, el margen que tiene Navarra a la hora de tomar sus propias decisiones que a lo mejor vienen marcadas por el Estado, ¿les va a dar más trabajo? El año pasado realizaron 49 dictámenes, pero ¿cree que el trabajo se va a incrementar por esta diferencia de criterios entre las dos instituciones? Es probable, pero quizá no tanto por la diferencia de criterio entre Parlamento y Gobierno, sino por las diferencias de criterio acerca del contenido competencial respectivo del Estado y de la comunidad autónomo y de la comunidad foral en nuestro caso. Porque esos problemas se plantean normalmente por colisión o al menos aparente colisión entre las competencias forales y las competencias estatales. O sea, no tanto por colisión entre Parlamento y Gobierno, porque en ese caso la cuestión está muy clara. O sea, el órgano en el que está depositada la soberanía popular es el Parlamento y el Parlamento dicta leyes que prevalecen en todo caso sobre los reglamentos. Y nosotros no entramos en cuestiones de competencia entre Parlamento y Gobierno, porque en este caso, ya digo, la solución es muy clara. La ley es la que manda, la ley foral. Las interpretaciones en los últimos meses han sido distintas en algunos aspectos fundamentales. Daría para hablar muchísimo más, pero queremos agradecerle, al menos que nos haya atendido este tiempo, durante esta noche, que tenga un feliz y tranquilo mandato. Tienen por ahora seis años por delante, así que habrá mucho para lo que trabajar y ocasiones para hablar de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, así espero que sea. Bueno, pues así con el tiempo de entrevista, esta noche con el presidente del Consejo de Navarra, nosotros nos despedimos. Las noticias vuelven mañana a partir de las dos y media. Adiós. Adiós.